Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles Yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también Al llegar domingo sigo conmigo, soy ¿sabes por qué? Es que tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en él El Cristo mío puede más que el diablo, puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y serás feliz El Cristo mío puede más que el diablo, puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y serás feliz Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles Yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también Al llegar domingo sigo conmigo, soy ¿sabes por qué? Es que tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en él El Cristo mío puede más que el diablo, puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y serás feliz El Cristo mío puede más que el diablo, puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y serás feliz Yo vine a alabarte señor Yo no sé lo que tú has venido pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has venido pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Jehová está en su templo, alaba el hermano, que sólo él es el que vive Jehová está en su templo, alábale que él vive Jehová está en su templo, alábale que él vive Jehová está en su templo, alábale que él vive Alábale, alábale, alábale que él vive Alábale, alábale, alábale que él vive Pero quién es el que vive, Cristo es el que vive Pero quién es el que salva, Cristo es el que salva Alábale, alábale, alábale que él vive Alábale, alábale, alábale que él vive Yo te alabo Señor, con todo mi corazón Siento gozo, en mi alma padre Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Yo le alabo con mi voz Si me falta alabar Yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos Yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies Yo le alabo con el alma Y si me faltan los pies Es que ya me fui con él 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 Hay una palabra Señor Hay una palabra muy clara en mi corazón Que sin santidad nadie te podrá ver, Padre Sin santidad nadie verá al Señor Sin santidad nadie verá al Señor Pero yo sé Pero yo sé Que le veré Que le veré Y con su espíritu me santificaré Pero yo sé Pero yo sé Que le veré Que le veré Y con su espíritu me santificaré Sin santidad nadie verá al Señor Sin santidad nadie verá al Señor Pero yo sé Pero yo sé Pero yo sé Que le veré Que le veré Y con su espíritu me santificaré Pero yo sé Pero yo sé Que le veré Que le veré Y con su espíritu me santificaré Ya no me siento solo, Padre, porque tú estás a mi lado Y aunque ande en valle de sombra de muerte Tu escudo protege mi vida Ya no me siento solo, solo, solo Ya no me siento solo, solo, solo Porque conmigo está Cristo mi Salvador Que vive en mi interior Y me defenderá Porque conmigo está Porque conmigo está Cristo mi Salvador Que vive en mi interior Y me defenderá Ya no me siento solo, solo, solo Ya no me siento solo, solo, solo Porque conmigo está Porque conmigo está Cristo mi Salvador Que vive en mi interior Y me defenderá Porque conmigo está Cristo mi Salvador Que vive en mi interior Y me defenderá ¡Gracias, Señor! Yo no me siento solo, 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 solo! Y me defenderá Los que con lágrimas andaron Con regocijos segarán Los que con lágrimas regaron La hermosa planta crecerá Los que con lágrimas sembraron con regocijos cegarán Los que con lágrimas regaron la hermosa planta crecerán Andando irán, llorando irán Llorando irán, pero feliz se volverán Cayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición Cayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición Los que con lágrimas sembraron con regocijos cegarán Los que con lágrimas regaron la hermosa planta crecerán Los que con lágrimas sembraron con regocijos cegarán Los que con lágrimas regaron la hermosa planta crecerán Andando irán, llorando irán, llorando irán Llorando irán, pero feliz se volverán Cayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición Cayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción Cayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción Cayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción Los que con lágrimas andaron con regocijos segarán Los que con lágrimas regaron la hermosa planta crecerán Los que con lágrimas andaron con regocijos segarán Los que con lágrimas regaron la hermosa planta crecerán Andando irán, llorando irán, llorando irán pero feliz se volverán Trayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron todo el enviciero Trayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron todo el enviciero Música Los que con lágrimas andaron con regocijos segarán Los que con lágrimas regaron la hermosa planta crecerán Los que con lágrimas segarán, los que con lágrimas regaron la hermosa planta crecerán Andando irán, llorando irán, llorando irán pero feliz se volverán Trayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron todo el enviciero Trayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron todo el enviciero Música 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 Andando irán, llorando irán, llorando irán Llorando irán, llorando irán Venga Jardos, músico de Dios Música Música Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Pedro le dijo voy Pedro le dijo voy Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Ahora vemos a Pedro Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro Sálvame maestro Sálvame maestro Sálvame maestro Sálvame que perezco Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Sálvame maestro Música 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 Al Señor yo le quiero servir Entregarle mi vida a él Hasta el día en que tenga que partir Y por siempre es un hombre de alabar Al Señor yo le quiero servir Entregarle mi vida a él Hasta el día en que tenga que partir Y por siempre es un hombre de alabar He peleado la batalla oh Señor Te diré mi carrera terminó Te diré mi carrera terminó Te diré mi carrera terminó Y también he guardado la fe Solo espero que me vengas a llevar He peleado la batalla oh Señor Te diré mi carrera terminó Y también he guardado la fe Solo espero que me vengas a llevar Solo espero que me vengas a llevar Música 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 Al Señor yo le quiero servir Entregarle mi vida a él Hasta el día en que tenga que partir Y por siempre es un hombre de alabar Al Señor yo le quiero servir Entregarle mi vida a él Hasta el día en que tenga que partir Y por siempre es un hombre de alabar 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 La carrera terminó y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. He peleado la batalla, oh Señor, le diré mi carrera terminó y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. He peleado la batalla, oh Señor, le diré mi carrera terminó y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. ¡Suscríbete al canal! Mi Jesucristo, confío en ti, porque tú me amaste primero. Fuera de ti no hay otro, puede ser lo que hiciste tú. Cambiaste mi corazón, cambiaste toda mi vida y contaré al mundo entero lo que tú hiciste conmigo. Me libraste de la muerte en el oro cenador y ahora vivo para ti. Mi Jesucristo, confío en ti, porque tú me amaste primero. Fuera de ti no hay otro, puede ser lo que hiciste tú. Cambiaste mi corazón, cambiaste toda mi vida y contaré al mundo entero lo que tú hiciste conmigo. Me libraste de la muerte en el oro cenador y ahora vivo para ti. ¡Suscríbete al canal! 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 Mi Jesucristo, confío en ti, porque tú me amaste primero. Fuera de ti no hay otro, puede ser lo que hiciste tú. Fuera de ti no hay otro, puede ser lo que hiciste tú. Cambiaste mi corazón, cambiaste toda mi vida y contaré al mundo entero lo que tú hiciste conmigo. Te libraste de la muerte en el oro cenador y ahora vivo para ti. ¡Suscríbete al canal! Y Jesucristo confío en ti Porque tú me amaste primero Fuera de ti no va y otro Puede hacer lo que hiciste tú Cambiaste mi corazón Cambiaste toda mi vida Y contaré al mundo entero Lo que tú hiciste con mí Me libraste de la muerte en el lodo cenagoso Y ahora vivo para ti ¡Suscríbete al canal! Y contaré al mundo entero Lo que tú hiciste con mí Me libraste de la muerte en el lodo cenagoso Y ahora vivo para ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi vida en este mundo hay muchas tribulaciones Pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice Confía en mí Y no se turba en nuestros corazones Señor, dame más fuerza Señor, escucha mis ruegos Tú eres mi única esperanza La esperanza de mi vida Señor, dame más fuerza Señor, dame más fuerza Señor, escucha mis ruegos Tú eres mi única esperanza La esperanza de mi vida A veces mi vida sin consuelo y sin paz Pero siempre confío en Jesús Pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice Vengan a mí Todo lo que esté cargado Yo sabré descansar Señor, dame más fuerza Señor, dame más fuerza ¡Suscríbete al canal! Señor, escucha mi miedo Tú eres mi única esperanza La esperanza de mi vida Señor, dame más fuerza Señor, escucha mis ruegos Tú eres mi única esperanza La esperanza de mi vida A veces mi vida sin consuelo y sin paz Pero siempre confío en Jesús Pues sus palabras dicen vengan a mí Todo lo que esté cargado yo os haré descansar A veces mi vida sin consuelo y sin paz Pero siempre confío en Jesús Pues sus palabras dicen vengan a mí Todo lo que esté cargado yo os haré descansar Señor dame más fuerzas Señor escucha mi ruego Tú eres mi única esperanza La esperanza de mi vida Señor dame más fuerzas Señor escucha mi ruego Tú eres mi única esperanza La esperanza de mi vida A veces mi vida sin consuelo y sin paz Pero siempre confío en Jesús Pero siempre confío en Jesús Pues sus palabras dicen vengan a mí Todo lo que esté cargado yo os haré descansar A veces mi vida sin consuelo y sin paz Pero siempre confío en Jesús Pues sus palabras dicen vengan a mí Todo lo que esté cargado yo os haré descansar Señor dame más fuerzas Señor escucha mi ruego Tú eres mi única esperanza La esperanza de mi vida Señor dame más fuerzas Señor escucha mi ruego Tú eres mi única esperanza La esperanza de mi vida Señor escucha mi ruego Tú eres mi único esperanza Cristo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Cristo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Ahora vivo está, ahora vivo está Ahora vivo está, ahora vivo está Y con poder y gloria nos levantará Con poder y gloria nos levantará Cristo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Cristo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Y ahora vivo está, ahora vivo está Y ahora vivo está, ahora vivo está Y con poder y gloria nos levantará Con poder y gloria nos levantará Y en el Espíritu de Dios se deja sentir en ti Si en el Espíritu de Dios se deja sentir en ti Siéntelo como llama y siéntelo como quema Siéntelo como llama quemando tu cuerpo con su poder Y siéntelo como llama quemando tu cuerpo con su poder Y fuego, fuego del cielo queremos 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 Música Listo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Listo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Y ahora vivo está, ahora vivo está Y ahora vivo está, ahora vivo está Y con poder y gloria nos levantará Con poder y gloria nos levantará Si el Espíritu de Dios se deja sentir en ti Si el Espíritu de Dios se deja sentir en ti Siéntelo como llama y siéntelo como quema Siéntelo como llama, quemando tu fuego con su poder Y siéntelo como llama, quemando tu fuego con su poder Y fuego, fuego, el cielo queremos 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 Música El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, como no me lo dio, no me lo puede quitar, como no me lo dio, no me lo puede quitar. Si empezamos a cantar, esta tierra tiembla, si empezamos a orar, hablaremos nuevas lenguas. El día es oro y el fuego cayó, oro Josué y el sol se paró. El día es oro y el fuego cayó, oro Josué y el sol se paró. Pero que felicidad, pero que felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Pero que felicidad, pero que felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Música Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo vine, yo vine, yo vine, yo vine, yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. Paseate Nazareno, de aquí, aquí, aquí Paseate Nazareno, de aquí, aquí, aquí Juan alegre estoy, Juan alegre estoy, Juan alegre estoy cantando Juan alegre estoy, Juan alegre estoy, Juan alegre estoy cantando Maranata viene Señor, Cristo viene, viene por mí Maranata viene Señor, Cristo viene, viene por mí Me da gozo, me da paz, alegría en mi corazón Me da gozo, me da paz, alegría en mi corazón Te damos gracias Señor, por el amor que nos das Te damos gracias Señor, por el amor que nos das Unidos en Jesucristo, tenemos que trabajar Unidos en Jesucristo, tenemos que trabajar Te damos gracias Señor, por el amor que nos das Te damos gracias Señor, por el amor que nos das Unidos en Jesucristo, tenemos que trabajar Unidos en Jesucristo, tenemos que trabajar Si, 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 con Cristo nos iremos Si, 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 con Cristo nos iremos Tomaos de la mano iremos con Él y le alabaremos Tomaos de la mano iremos con Él y le alabaremos Si, 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 con Cristo nos iremos Si, 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 con Cristo nos iremos Tomaos de la mano iremos con Él y le alabaremos Tomaos de la mano iremos con él y le alabaremos Vamos a alabar a Jehová con panderos y palmas Vamos a alabar a Jehová con panderos y palmas En la tierra se canta y en el cielo se oye En la tierra se canta y en el cielo se oye Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo Vamos a alabar a Jehová con panderos y palmas Vamos a alabar a Jehová con panderos y palmas En la tierra se canta, y en el cielo se oye En la tierra se canta, y en el cielo se oye Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios Vamos a alabar a Jehová con panderos y palmas Vamos a alabar a Jehová con panderos y palmas En la tierra se canta y en el cielo se oye En la tierra se canta y en el cielo se oye Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios Vamos a alabar a Jehová con panderos y palmas Vamos a alabar a Jehová con panderos y palmas En la tierra se canta y en el cielo se oye En la tierra se canta y en el cielo se oye Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios Vamos a alabar a Jehová con panderos y palmas Vamos a alabar a Jehová con panderos y palmas En la tierra se canta y en el cielo se oye En la tierra se canta y en el cielo se oye Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios Vamos a alabar a Jehová con panderos y palmas Vamos a alabar a Jehová con panderos y palmas En la tierra se canta y en el cielo se oye En la tierra se canta y en el cielo se oye Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo En la tierra se canta y en el cielo Dü 우와ooo Gracias por ver el video. 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 Gracias.